muy buenas tardes estamos en el cuarto vídeo dedicado a todo lo relacionado con dibujo técnico en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo bastante sencillo que es exportar la planimetría que ustedes ven acá a pdf esto es solamente presionar el export que aparece acá se va a pdf dice todas las hojas tenemos una hoja acá solamente si hubiesen varias hojas que componen un paquete del plano en pdf dirían aparecer varias hojitas acá donde está el signo más pero como es una es bastante sencillo después marcamos el espesor de línea y después marcamos abrir en pdf le hacemos un ok ahí dice el destino el soporte porque así se llama el proyecto dibujo versión número 8 lo ha guardado ocho veces en el escritorio y hacemos un 6 entonces aquí se abre nuestro pdf exportación es bastante como dije anteriormente bastante sencillo acá aquí se extinguen los espesores de línea que es este que prácticamente es toda la silueta del dibujo también se ve otro espesor de línea que son las líneas puntuadas y otro espesor de líneas que muy parecido a la línea punteada son las líneas de eje entonces esto este 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 tipo de exportación ha estado siempre fusión 360 pero hoy fusión ya hace bastante tiempo aproximadamente unos cuatro meses algo así tiene otra alternativa por ejemplo cambiar la cantidad de decimales en la tipografía no es cierto y los espesores de línea entonces eso lo que voy a explicar ahora para hacer los cambios me voy donde está la ruedita acá el engrenaje y si yo quiero cambiar por ejemplo los decimales podría presionar cualquiera de ésta por el borde que está aquí al lado aparece un icono entonces este cuadro diálogo atiende a todo lo que aparece acá a todos los cambios o sea no tengo que abrirlo cada rato entonces por ejemplo aquí los decimales por ejemplo yo los puedo cambiar pueden ser decimales de cota de lineales un diagonal y también de ángulo entonces si yo presiono que hay seguramente esto va a cambiar ahí cambio se fijan ahora por ejemplo hacemos otro cambio lo que le explica del grosor de líneas por ejemplo está acá aquí dice existen varios por decirlo de alguna forma paquetes o alternativas muy fino medio grueso grueso menor etcétera por ejemplo si colocamos este este paquete trae que el espesor exterior equivale a un milímetro un espesor mediano 0.7 y un espesor más fino 0.5 por ejemplo el 1 voy a acercar acá sería todo el borde el 0.7 serían las líneas punteadas y el 0.5 sería la línea de eje entonces para visualizarlo a tiempo real en el plano uno marca con de dice display entonces acá se va a transformar esta línea no cierto en espesor entonces acá está muy grueso hacemos un ok y ahí aparece los espesores claramente es muy grueso ahora esto yo lo podría exportar y quedaría con este tipo de línea entonces como es muy grueso lo vamos a dejar en el medio ahí y hacemos un ok y ahí se va obviamente actualizar y ahí cambió y se ve bastante bien ahora el otro cambio que podríamos hacer antes de exportar por ejemplo si alguien quisiera colocar las unidades yo las podría colocar acá hago ok entonces todas las medidas aparecen con milímetros aunque no es muy aconsejable porque por ejemplo acá se está topando y eso es un error a pesar que si yo lo tomo y lo arrastro no es cierto ahí lo podría sacar entonces uno podría acomodar las cuotas a la pinta pero no es necesario que aparezcan todas las cuotas en milímetros así que lo vamos a desactivar entonces como pueden ver tiene mucha alternativa de trabajo y por último vamos a cambiar un poquito la altura y le hacemos un ok ahí se ve un poco más ordenado una vez que está listo lo exportamos a pdf lo vamos abriendo a un pdf hacemos un ok aparece de nuevo el mismo nombre porque lo va a reemplazar dice bueno lo voy a reemplazar ya lo tenía antes y ahora se puede ver que tengo el plano pdf listo para enviarlo por correo electrónico o lo podría imprimir bastante simple el dibujo técnico tiene esa gracia que también tiene una como decirlo de alguna forma algo de arte un arte técnico porque colocar la vista en su posición que las cuotas tengan una buena lectura para producción hay que hacerlo siempre bien para poder obviamente replicar un objeto en una serie productiva bueno le agradezco su atención seguiré más adelante es más adelante perdón explicando más de dibujo técnico con tal vez objetos más complejos y los vemos en una próxima que esté muy bien gracias